¿Qué es el tiempo del fin? 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 Y si es un pecado que solo nosotros y Dios, tenemos que ir a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote hoy. Y no solo eso, los confesamos y los tenemos que abandonar. Exacto. ¿Verdad que sí? Tienen que ser abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. ¿Cuál es el principio? Confesar y abandonar. Y el ejemplo, tenemos nosotros a la María Magdalena, el Señor le dijo, mira, ella se sentía, lo que estaba esperando, esta mujer, era el apedrillamiento nada más. Así es. Porque ella era pecadora, ella había faltado, ella reconocía que había pecado. Pero sabe una cosa, ahí es donde viene la misericordia del Señor Jesús. Allí viene la gracia. Y él fue ese qué, su interpelador. Él estuvo interpelando y le dijo a aquellos, bueno, aquel que este libro de pecado, lanza la primera piedra. Y obviamente se dieron cuenta que no todos, o sea, más bien dicho, todos estaban en esa condición de pecado. Así es. Y ahora que le hizo el Señor, mira, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno. Y le dice, pues no había ninguno. Entonces, vete. Y que le dijo, ni yo te condeno y no peques más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que confesar nuestros pecados y abandonarlos totalmente. Así es. Entonces, dice acá, la santidad es integridad para con Dios. Yo soy un hombre íntegro, decimos muchos. Pero sabe una cosa, ¿será que estamos íntegros delante de Dios? ¿Será que nuestro corazón no alberga todavía alguna situación de secuela de pecado? Mis hermanos saben una cosa. Aquí dice, es la entrega total del corazón. ¿Cómo yo me vuelvo santo, hermana Dina? Entregando totalmente todo nuestro ser. Todo nuestro corazón. El corazón, no el ser. El corazón. El corazón es la clave aquí. Dice, es la entrega total del corazón. Ese corazón no importa. Ya hemos hablado, viciado, destruido, apaleado. No importa cómo sea. Entreguemos el corazón. Por eso dice el Señor, hijo mío, entrégame. Dame, hijo mío, tu corazón. Verá que sí. Así es. Porque dice aquí. Él la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. Mis hermanos, el secreto es entregar totalmente el corazón para que Dios haga su voluntad en ese corazón. Cuando tú le entregas el corazón al Señor, ¿qué sucede? Padre, Hijo y Espíritu Santo vienen a morar. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora ellos. Comienzas tú con ese poder, con esa fuerza, ¿a qué? A guardar los principios que tienes que guardar para no seguir pecando. Así es, correcto. Qué lindo, ¿verdad? Que cómo Dios nos enseña paso a paso. Qué paciencia la de Dios. Yo digo, qué paciencia la de Dios, verdaderamente. Pero bueno, vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a segunda de Corintios, capítulo 7 y verso 11. Y dice así, dice, y no sólo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 11. O verso 11, ¿verdad? Estoy leyendo el 7. Ahora, vamos a ver aquí. ¿Por qué aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo, os habéis mostrado, limpios en el asunto. Oiga, es interesante este versículo. Aquí, hermana Dina, aquí hay un asunto que el apóstol Pablo estaba discutiendo en Corinto. Si vamos al 10, está el contexto de lo que viene hablando. Vamos al 10. El verso 10. Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento. Arrepentimiento. Muy importante. Porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y ahora sí, el 11. Porque aquí esto mismo, de que haya sido contristado según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué, dice? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todos os habéis mostrado limpios en el asunto. Amén. Wow. Hermana Dina, aquí el apóstol Pablo estaba confrontando un asunto. ¿Y cuál era el asunto? Los hermanos de Corintio, recuerde, Corintio era un puerto. Y en ese puerto había un problema muy serio. Estaban tristes ellos. ¿Por qué estaban tristes? Porque ellos estaban siendo prácticamente atribulados. Ellos prácticamente, como era un puerto, había gran contaminación. Y ellos, solo ellos estaban ahí. Por eso el apóstol Pablo le dirige de esa manera. En el 7.1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese era el tema que había. Ese era el problema que teníamos. Entonces, ahora, cuando nosotros leemos el verso 10, dice, porque la tristeza es que según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué la tristeza? Para producir arrepentimiento. Para producir arrepentimiento, para salvación. Así es. Y ese era el problema. De que no hay que arrepentirse, ese era el punto. Verá. El punto era que no hay que arrepentirse. Ese era el debate que él tenía. ¿Será que hay arrepentimiento o no tenemos que arrepentirnos? El apóstol Pablo dice acá, Ustedes han sido dignos de todo esto y ustedes se han arrepentido, pero la tristeza del mundo produce muerte. Miren, si ustedes se entristecen, tal como los contendientes dicen, así el mundo vive con tristeza, pero esa tristeza produce muerte. Más sin embargo, él le dice, ya en el 11 le dice, Porque he aquí, esto mismo, de que hayáis sido contrictados ustedes, según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué fue lo que produjo en vosotros? Dice, ¿qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindificación? En todas estas cosas, dice, habéis mostrado limpios en el asunto. O sea, cuando hubo una evaluación, que el apóstol Pablo estaba haciéndole a ellos, ¿qué sucedió? Salieron limpios, porque era genuino el arrepentimiento de ellos. No era un arrepentimiento como los otros, porque estaban dos bandos, los que estaban realmente arrepentidos y los que no estaban realmente, no estaban arrepentidos. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo los halló, como le dijo a él, ellos están arrepentidos y esa tristeza es la tristeza del mundo, y esa tristeza, ¿qué produce? Muerte. Muerte. En cambio, ustedes, ellos, ustedes, se han entristecido, pero ahora, ¿qué sucede? Dicen ahora, ¿qué es lo que tienen ustedes? Ustedes tienen un gozo. Ustedes tienen, ¿qué? Se han indignado, sí, pero ustedes, ¿qué es lo que han producido? Entonces, un ardiente afecto, porque lo que ustedes, el arrepentimiento de ustedes ha sido genuino, el arrepentimiento de ustedes ha traído vindicación, el arrepentimiento de ustedes ha traído celo, es verdadero ese arrepentimiento, ¿verdad que sí? Así es. Por eso dice aquí, en todo esto me habéis mostrado limpios, están limpios en este asunto, porque ustedes han mostrado, ¿qué? Un arrepentimiento genuino delante de Dios. Gloria a Dios. Amén. Qué lindo. Y veamos que, bueno, hablando de lo mismo, del arrepentimiento, ahí en Hechos capítulo 3, y verso 19, dice así. Así que, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oiga, verdaderamente la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Para que vengan los tiempos de refrigerio, debe de haber arrepentimiento y una conversión genuina, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que Dios nos enseña de la manera correcta, cómo nosotros debemos de ir a Él. Otro caso, hermana Nina. Esto es bien interesante. Otro caso de arrepentimiento genuino. Miren, y aquí el apóstol Pablo lo está recitando prácticamente. Y miren todo el antecedente de todo esto. ¿Cuál era el problema que había aquí en este caso? Ahí dice, había un problema de confrontación entre el cristiano genuino arrepentido y aquel cristiano que estorbaba la obra de Dios. Entonces, le dice, varones israelitas, le dice en el verso 12, le dice el apóstol Pablo israelita, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿De qué? Ellos habían hecho un milagro. ¿Por qué ustedes se están maravillando de esto? Así es. ¿Verdad que sí? Y le dice, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos echar a andar a este. O sea, al hombre que tenía problemas, se acuerda que estaba en el templo. Sí, así es. Y dice acá, le dice, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y en el 15, cuando llegamos al 15, y matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado, los muertos de los cuales nosotros somos testigos. Y ahora vamos al 19, por tanto, ¿qué le dice él? Arrepentíos y convertíos para que nuestros, vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. ¿Cuál es ese el tiempo de refrigerio, mis hermanos? Cuando nosotros no tenemos un arrepentimiento genuino, cuando nuestra vida no tiene, como dice, que esa tristeza que deberíamos de tener por el pecado. Tiene que haber una tristeza por el pecado. Si nosotros no tenemos tristeza por el pecado, ¿qué sucede? El arrepentimiento no es genuino. Un ejemplo yo le puedo poner, hermana Dina. Yo puedo decir, hermana Dina, usted me hizo algo, ¿no? Y que me injurió, me dañó. Y yo le digo, hermana Dina, yo la perdono a usted. Pero ¿sabe una cosa? Probablemente, lo que yo expresé fue simplemente de labios nada más. Así es. ¿Verdad que sí? Pero todavía mi corazón alberga ese sentimiento. Por eso el Señor le dice a su mismo pueblo, ustedes de labios me honran. Oh, Señor, claro, mira los milagros que haces. Y todo. Por eso el apóstol Pablo dice, arrepentidos y convertidos. No había una conversión total en él. No había conversión. ¿Verdad? En el pueblo prácticamente. Así es. Por eso dice, para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Qué es tiempo de refrigerio? Es la presencia del Espíritu Santo. Un verdadero cristiano arrepentido, genuino. Tiene la presencia del Espíritu Santo. Es amor, paz, benignidad. Mis hermanos, ¿por qué razón? Porque el Espíritu Santo mora en él. Cuando habla de la presencia del Señor, el refrigerio del Señor, ¿es qué? Es que una persona. Ajá. Es primeramente. Haya sido. Haya sido perdonada, aceptada, nunca más. Vuelve atrás, vuelve atrás y ahora sigue hacia adelante al blanco, perfeccionando su vida cristiana. Porque la perfección no es de la noche a la mañana. Así es. Dice lo que dice aquí el comentario de testimonio para la iglesia, tomo 5. Dice así, la confesión no será aceptable ante Dios sin un arrepentimiento y reformas sinceros. Esto es clave. No es aceptada delante de Dios si no es, dice, una, dice la confesión, o sea, el confesamiento que hacemos delante de Dios. No será aceptable ante Dios sin un arrepentimiento y reforma sincero. Y luego sigue diciendo, han de haber cambios decididos en la vida. Muy importante. Fíjate, tú lo puedes leer ahí. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. No hay luz, ahí no está. Dice, han de haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofende a Dios ha de ser puesto a un lado. Este será el resultado de una tristeza genuina por el pecado. Hermano, entonces hay mucho que hacer, ¿no es cierto? Porque fíjese cómo dice este. Cambios decididos en la vida. Cambios decididos. Cambios totales, ¿verdad? Este será el resultado de una tristeza genuina por el pecado. Pablo, refiriéndose a la obra del arrepentimiento, dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados, según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? O sea, ¿qué fue lo que produjo? Si hay un arrepentimiento genuino, dice el apóstol Pablo. Exacto. Muéstrenlo. Exacto, muéstrenlo. ¿Verdad que sí? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? O sea, en otras palabras, ¿cómo te sientes de verdad? ¿Qué temor de haber ofendido a Dios o de ofender a Dios, en otras palabras? O al prójimo. O al prójimo. ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué afecto siento por la obra? ¿Qué celo porque alguien, o sea, o porque se está cayendo la obra y yo no estoy haciendo nada? O el prójimo. Y qué vindicación en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Estos hermanos, ellos estaban limpios de todo eso. Qué lindo, ¿no? Y el amigo apóstol le dice, ¿y qué vindicación? Porque aquel cristiano, hermana Dina, que está arrepentido, que ha hecho una reforma en su vida, una reforma es un cambio total en su vida, como dijimos, un cambio decidido. ¿Verdad? Ese es un reformador que está reformado. Dice, ¿qué vindicación han hecho ustedes a ese arrepentimiento? Porque muchas veces, hermana Dina, nos arrepentimos pero sigamos viviendo. De la misma manera. De la misma manera. Entonces, no ha habido un cambio, no hay vindicación. Porque saben una cosa, cuando un verdadero creyente, hermana Dina, está arrepentido, ha hecho una reforma, que es lo primero que hace, vindicar el nombre de Dios de aquel que lo ha salvado, de aquel que lo ha traído de las tinieblas a la luz admirable. Hay un cambio total. Tiene que haber un cambio total. Porque dice aquí, Dios nos tendrá por responsables de la forma como manejamos la verdad. Eso es importante. Conocemos la verdad nosotros y de acuerdo a cómo nosotros la manejamos. Todo el pensamiento está bueno, pero trayéndolo conforme ahí, dice, Dios nos tendrá por responsables de la forma como manejamos la verdad. Nuestra pureza de fe y acción decidirá nuestro futuro. ¿Qué? Nuestra pureza. Nuestra pureza de corazón decidirá nuestro futuro. Eso es cierto, amigo. Es un corazón no arrepentido, no hay pureza. Eso es cierto. Mire, mire, hermana Dina, agregando un poquito, ahí en 2 Corintios, capítulo 7, verso 10. El verso 10, el que leí. Sí, 2 Corintios, capítulo 7, verso 10. Mire, qué importante. 2 Corintios dice, ahí está. Dice aquí, 7, 10. Por tanto, ahora dijo 7, 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento. Cuando hay verdadero arrepentimiento. Cuando de verdad. Es genuino que sucede, produce en nosotros un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Correcto. Que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Ahí está el punto. Ahí está. Ahí hay un detalle bien importante, mis hermanos, que debemos de aclarar. Pero nos da un consejo ahí muy importante en 1 Corintios 10, 14. Es importante porque dice ahí, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En otras palabras, nosotros, Dios nos aconseja, ¿verdad? Nos da la manera como Él acepta nuestro arrepentimiento, todo lo que nosotros le entregamos a Él. Pero ahora Él nos dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ahí es donde viene el punto, hermana Díaz. Eso es muy importante. Arrepentimiento es una cosa y reforma es otra cosa. Claro. Y los dos están muy relacionados. Y sí. Yo me arrepiento genuinamente, pero si no hago cambio, no hago reforma en mi vida, ¿qué sucede? Y, por ejemplo, aquí el apóstol está diciendo, por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ejemplo. Pongamos un ejemplo de idolatría. La idolatría no es como anteriormente se decía, ¿no? Estás adorando imágenes. Eso ya quedó prácticamente en el pasado. ¿Ya? Adorar a santos, adorar esto y lo otro. Prácticamente el enemigo ha sido muy astuto. Ya todos esos santos casi se están quitando de las iglesias. Así es. Pero hoy hay una nueva idolatría. Hoy hay nuevos ídolos. Ahora hay muchos nuevos. Dígame usted un ídolo. Ah, pues, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la televisión, tenemos el internet, tenemos el teléfono, tenemos... Bueno, hay tantos ídolos, hermano, que ahora... Pero dígame uno. Bueno. El ídolo más grande que tenemos hoy. Hoy, el teléfono. ¿Sabes? El teléfono ha quitado la comunicación entre el esposo y la esposa. La madre hacia los hijos y el padre hacia los hijos. Y eso no lo vamos a negar. Yo ese ídolo lo pongo como ídolo pequeño. ¿De veras? Hay otro ídolo más grande. Mire, si ese ídolo, como venía diciendo una señora en el avión, ahora ya no hay manera de hablar personalmente con la familia. Porque nomás me mandan un mensaje. Ah, y ok, yo retorno el mensaje y ya nomás así. Eso ha venido a quitar. Dios no habló de ese ídolo. Dios habló de otro ídolo. El ídolo más grande por el cual se perdieron muchos pueblos del mundo. ¿Cuál es? El ídolo, y lo dice la palabra, el ídolo del vientre. ¿Cuál es ese? La comida. Amén, hermano. Ese es el gran ídolo de hoy en día. Ese es el gran ídolo también. Que se perdieron pueblos. Y la última generación, mi hermana Dina, si no se prepara, si no hay un arrepentimiento genuino, si no hay una reforma, esta generación que estamos viviendo, que escasamente está viviendo 40 años, mi hermana Dina, se está muriendo como consecuencia de qué? De la comida. La verdad de las cosas, hermano. Y así ha sido siempre. Así ha sido siempre. Y mañana, con la ayuda de Dios, usted va a presentar ese tema, el gran ídolo, el ídolo del vientre, el de la comida, el del estómago. Eso está serio, porque, y bueno, eso para controlarlo, para ahí se necesita temperancia, reforma, temperancia. Una reforma decidida, un cambio decidido. Así hablaba hoy, esta mañana yo con mi hijo. Se necesita, se necesita que cada uno de nosotros, y aquí es individual, porque verdaderamente toda la salvación es individual. La propia hermana Dina. Cada uno tenemos que hacer el esfuerzo. ¿Y qué tiene que ver la comida con la salvación, hermana? Ajá, eso tiene que ver mucho, porque desde el principio, ese fue el problema. Siempre. Hermana Dina, tenemos un problema grande. ¿Saben cuál es el gran problema en el mundo cristiano hoy en día? Y tristemente lo decimos. Al cuerpo lo han separado. ¿Qué tiene que ver el cuerpo con el Espíritu? Nada, dice ese cuerpo, hagamos lo que quiera. Al fin y a cabo, que se va a destruir en la tierra, y el Señor nos va a dar cuerpos nuevos. Mis hermanos, no es así. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nosotros somos los nuevos templos. Amén, amén. Ese templo que el Señor destruyó, nunca más se levantó y nunca más se va a levantar. Y saben una cosa, a ese criterio que dicen que el tercer templo no existe, no va a ser levantado ningún tercer templo. Lo que va a suceder es que nosotros somos esos templos hoy, somos piedras vivientes, dice el Señor. Nosotros somos el templo. ¿Verdad que sí? Nosotros somos el templo. El templo del Espíritu Santo. Y ese templo hay que cuidarlo. Por eso la relación entre lo que es la parte física y el Espíritu está íntimamente relacionado. Es uno de nuestros últimos temas que vamos a hacer nosotros. Por eso dice acá, Dios pide que haya un arrepentimiento y reforma inmediato, dice. Así es. ¿Por qué dice eso? Muy importante. Debe de ocurrir ahora un gran cambio en el pueblo que espera la segunda venida del Señor. Pronto ocurrirán sucesos insólitos. Dios nos tendrá por responsable de la forma como manejemos la verdad. Esta es una verdad presente. Así es. La comida. Ese gran ídolo que es la comida, el vientre, mis hermanos. Nuestra pureza. El Señor quiere que seamos puros de fe. Y el Señor quiere que tengamos acciones que decidan el futuro de nuestras vidas en el cielo. Gloria a Dios. Mis hermanos, como estamos hoy caminando, estamos prácticamente destruidos. Estamos destruyendo el templo de Dios. Nosotros mismos. Por eso, habla aquí el apóstol Pablo, dice. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Es importante eso. Huid, huid. ¿Por qué? Es que es necesario. Por eso, verdaderamente, fíjese. Y luego, allí en Isaías 44, 22, dice. Yo, dice Dios, yo deshice como una nube tus rebeliones. El Señor ha hecho provisión para cada uno de nosotros. Para deshacer. Dice ahí. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Dios, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Mi hermano, el Señor nos ha redimido. Él ha pagado la deuda. Ahora, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hoy? Hoy me toca a mí, como dice aquí, tener un arrepentimiento genuino y una reforma en mi vida. ¿Para qué? Para que esto sea acepto delante de Dios. Para que se cumpla, mi hermana Dina. Así es. Para que se cumpla. Para que se cumpla. El Señor Jesús dio su vida en el Calvario. Así es, correcto. Ahora, nosotros ya no tenemos derecho a esa vida. Porque Él fue el que dio la vida por mí. Yo tendría que morir irremesiblemente. Pero el Señor Jesús dio su vida por mí. Ahora, yo en agradecimiento, ¿qué tengo que hacer? Como dice aquí, tengo que arrepentirme y hacer una reforma en mi vida. Si no, en balde fue la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. ¿Cuántos pueblos hoy en día, mis hermanos, han hecho en balde la muerte de Cristo? Si Él nos redimió, nos compró, dio su sangre, derramó su sangre por nosotros, mis hermanos. A un gran precio prácticamente. ¿Cómo debemos de responder nosotros? En obediencia. ¿Y qué es obedecer? Mis hermanos, ahí en Génesis 1.29 está lo que Dios ha determinado que debe de ser nuestra comida. Dina, hermana Dina, ¿cuál es nuestra comida según Génesis 1.29? Ahí dice. Veámoslo ahí, porque ahí dice semillas, lumbre. Y dijo Dios, sé aquí que os dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. O será, ¿para qué dice? Para comer. En otras versiones, será tu alimento, mis hermanos. Ahí está claramente, ¿por qué razón? Y no es, muchas veces dice, pero bueno, ya posteriormente el Señor santificó todo esto. Sí, yo te digo que sí. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios, que era lo que quería, quería comer como comían los impíos. Querían comer carne, querían comer manjares. Pero el Señor dijo, no hagan como ellos hacen. ¿Por qué razón? Porque ustedes son un pueblo santo, nación santa. Y hoy es lo mismo, el mismo llamado. El mismo llamado, porque son los mismos. Los requerimientos no cambian. Los requerimientos nunca han cambiado. Así es. Siguen siendo los mismos. Y ahí, mire, y siga leyendo en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, 10. ¿Cuál es la imitación de Dios? ¿Qué desea Dios de nosotros? Oiga, esto es lo que Dios desea. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y dice la Biblia. Luego dice así. Verso 14, por favor. O esta es primera, pero ahí estamos en, sí, segunda. 7, 14. ¿Qué dice? Dice, y si se humilla, si se humillare mi pueblo. Qué lindo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. Oiga, qué pedido de Dios. Y se convirtiéndose. Y se convirtieren de sus malos caminos. Y sanaré su pecado. Y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. ¿Por qué razón? La tierra, mis hermanos, está contaminada totalmente. El hombre la está destruyendo. Pero Dios dice aquí hay una promesa que Dios puede no solo perdonar nuestro pecado, sino también sanar nuestra tierra. Y miren aquí, en este comentario dice, debemos examinarnos a nosotros mismos íntimamente. Así es, correcto. ¿Qué es lo que es la invitación? Examinémonos a nosotros mismos. ¿Cómo nos vamos a examinar? ¿Cuál es la norma sobre la cual nosotros podemos examinarnos? La santa ley de Dios, que es el espejo. Ahí podemos vernos cómo estamos delante de Dios. Dice, debemos de suplicar a Dios que nos dé el colirio espiritual. Amén. Para poder discernir nuestros errores y entender nuestros defectos de carácter. Si hemos sido críticos y condenatorios, llenos de crítica, hablando de dudas y oscuridad, tenemos que hacer una obra de arrepentimiento y reforma. ¿Cómo vive el pueblo de Dios hoy? Lleno de dudas. Oscuridad. Eso es lo que domina en el pueblo de Dios. Prácticamente, yo les voy a decir a ustedes, uno de los principales problemas que hoy tenemos es la falta de comprensión de las escrituras. Nos estamos siguiendo por fábulas. Así es. Siguiendo filosofías de hombres. Y no estamos siguiendo el consejo de la palabra de Dios. Por eso dice aquí, tenemos que hacer una obra de arrepentimiento y reforma, mis hermanos. Debemos de caminar en la luz y hablar palabras que traigan paz y felicidad. Amén. Jesús debe morar en el alma. Y donde Él está, en vez de lobreguez, murmuración y quejas, habrá fragancia de su carácter. De carácter. Miren ese hermano, a pesar que lo están infamando. Miren ese hermano cómo vive, temperante. Ese es el ejemplo, ese es el testimonio viviente que hoy necesita Dios de nosotros, mis hermanos. Así es, y ahí pone un ejemplo, hermano, que captó mucho mi corazón. Cuando Josías oyó la palabra de advertencia y condenación a causa de que Israel había pisoteado los preceptos del cielo. Se humilló, oiga, así mismo lloró ante el Señor e hizo una completa obra de arrepentimiento y reforma. ¿Quién fue el que hizo esto? El rey. Josías. Josías. Y Dios aceptó sus esfuerzos. Amén. Escuche, eso es lo que cada uno de nosotros debe tener en cuenta cada día, que Dios no está mirando cómo condenarnos, sino cómo salvarnos. Amén. Por eso el mismo dice, sí, se humillare, mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Y orare, dice, y busque mi rostro, y si se vuelven en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado. Ahí está en segunda de Corónicas, capítulo 7, 14. Así es. Ahora, ¿por qué razón Josías hizo una gran reforma? ¿Cómo estaba viviendo el pueblo de Dios? Estaba yéndose tras la idolatría. Así es. Y ahí en Proverbios, capítulo 28, verso 13, está la razón por el cual Josías hizo una reforma. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. La nación estaba yéndose a pique. La nación estaba prácticamente, mis hermanos, al borde de la quiebra. Más el que los confiesa y los abandona, dice, hallará misericordia. Y eso fue lo que hizo Dios en esta reforma de Josías, el gran gobernante de Israel. ¿Qué fue lo que hizo? Se humilló. Se humilló. Hermana Dina, qué gran ejemplo para nuestras autoridades hoy en día. Es importante. Y es. Que esas autoridades vinieran y se humillaran delante de Dios. Pero es importante. Habría una gran reforma, habrían cambios, mis hermanos. Y dice acá, hizo una completa obra de arrepentimiento y reforma en el pueblo de Dios. Él era el gobernante. Él decretó normas para que el pueblo se reformara. ¿Por qué? Porque le habían dado la vuelta a Dios. Así es. La espalda a Dios prácticamente. Y Dios aceptó sus esfuerzos, dice. Así es. Y dice aquí. Y toda la congregación de Israel entró en un solemne pacto para guardar los mandamientos de Jehová. ¿Cuál era el problema? Que ellos estaban transgrediendo los mandamientos de Dios. Estaban en desobediencia. Amén. Y dice, esta es nuestra obra hoy. Esta es nuestra obra. ¿Qué tenemos que hacer? Verdaderos reformadores. Eso es lo que hoy cada uno de nosotros. ¿Por qué, mis hermanos? Miren las estadísticas. De cada diez personas, mis hermanos. Cuatro personas están muriendo de cáncer. Miren qué interesante. ¿Por qué razón? Porque están desobediéndolos, desobedeciendo los principios de Dios. De cada diez personas, mis queridos hermanos. Cinco o seis tienen problemas crónicas degenerativas. Como diabetes, por ejemplo. Así es. Miren, hermano. Es triste la condición. Por eso, dice. Debemos de arrepentirnos del pasado. Mal de nuestros actos. Arrepintámonos. Eso es muy importante. Y buscar a Dios con nuestro corazón, dice. Arrepentirse del pasado, de lo que hemos hecho atrás. Amén. Mal. Debemos de creer que Dios quiere decir exactamente lo que dice. Y no hacer ninguna concesión con el mal en ninguna forma. Por eso, Dios quiere un verdadero arrepentimiento. Quiere hacer una reforma en nuestra vida. ¿Por qué razón? Dice Él. Debemos de obviarnos grandemente ante el Señor. Y considerar preferible cualquier pérdida a la pérdida de su favor. Gloria a Dios. Cualquier pérdida que sea material no importa. Pero, mis hermanos, la pérdida más grande. Perder a un ser humano que se muera anticipadamente porque no supo llevar los principios que Dios dejó en su palabra. Ahora, eso es triste, eso es pérdida realmente. Así es, así es. Qué lindo. Pero Dios hoy nos invita, amigo hermano, hoy el Señor hace el llamado al corazón. En Isaías 55, versículos 6 y 7. Y fíjate que, qué Dios como el que nosotros servimos. Es un Dios bondadoso, misericordioso, tardo para la ira. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. ¿Qué te parece? Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Ya llamale en tanto que está cercano. Y luego dice el verso que sigue. Dice, deje limpio su camino. Amigo hermano, dejemos ya el pecado. Y el hombre iniquo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. Es muy importante volvernos a él. No importa, no pienses. El Señor no te condena. Condena, pero quiere que hoy hagas la decisión. Y vuélvase a Jehová. El cual tendrá de él, ¿qué? Misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio. Fíjate lo que dice. Amplio en perdonar. ¿Qué? Los perderemos con todo lo que Dios nos ofrece. ¿Será que nosotros seguiremos acariciando ese pecado que tenemos ahí? ¿Será que no le damos salida a ese pecado para que el Espíritu de Dios, como dijimos, llene ese hueco de donde sale ese mal pensamiento, esa mala idea, esa crítica, esa contienda, ese pleito que hay conmigo mismo? ¿Será que lo vamos a mantener allí, ese pasado que nos mortifica cada día? No, amigo hermano, ya. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. El Señor dice, busca a Jehová mientras él puede ser hallado. Y fíjate lo que dice ahí en segunda de Pedro 3.9. ¿Cómo dice ese versículo? El Señor no tarda su promesa. Fíjate. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Qué dice? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Cuán bueno es Dios, amigo hermano. ¿Qué más? ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios para que nos convenza de pecado? ¿Qué será si ya lo hizo todo? Ya murió, ya pagó por todos mis pecados. Ahora solo es que nosotros lo aceptemos como nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Rey en nuestra vida. Y vayamos y entregamos y digamos, purifícame con hisopo y seré limpio más que la nieve. Es importante, amigo hermano, que nosotros hagamos la decisión. Usted dio el primer paso. ¿Y el segundo paso cuál es? Porque hay que el otro paso, porque todo el mundo se ha quedado en ese paso. Así es. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Debemos arrepentirnos, confesamos nuestro pecado. Hay algún arrepentimiento, ya confesamos nuestro pecado, pero hay un segundo paso. Y debemos, bueno. Miren, miren, miren lo más maravilloso del plan de Dios. En el comentario dice, hablando de Noé, miren qué paso tenemos que dar. Se le indicó a Noé que construyera un arca y que al mismo tiempo predicara que Dios enviaría un diluvio de agua sobre la tierra para destruir a los impíos. Ahí está, eso está en recibiréis poder. Ahí está en esa carta. Entonces dice acá, los que creyeran en el mensaje, todos hemos creído en el mensaje de salvación, como usted bien lo dijo, y se preparan para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento. Yo ya me arrepentí, ya comencé mis pecados, pero ahora debo hacer una reforma. Una reforma. Esa es la clave. Así es. Arrepentimiento y reforma tienen que ir juntos, porque si no, nos vamos a caer en la gracia barata, en un arrepentimiento que no fue genuino. Tenemos que cambiar nuestras vidas, y eso se llama reforma. Recibirían, aquellos que dice acá, mediante el arrepentimiento y la reforma, recibirían perdón y serían salvos. Pero la resistencia continua a los ruegos y las advertencias del cielo, dadas por su siervo Noé, los separarían de Dios, y como resultado, la misericordia y el amor infinito cesarían en sus súplicas. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué esta generación fue perdida totalmente? Porque ellos, sí, yo le digo a usted, hermana Adina, muchos se arrepintieron, pero nunca quisieron hacer una reforma en sus vidas. Ese es el problema. Por eso Noé predicó más de 120 años, un mensaje de arrepentimiento y un mensaje de reforma. El pueblo, muchos de ellos se arrepintieron, pero siguieron viviendo igual, nunca hicieron una reforma. Por eso dice, la súplica cesaron. Y fíjate, dice aquí, en este pensamiento también, Los que creyeran en el mensaje y se prepararan para ese acontecimiento, mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. Amén. Y luego sigue diciendo, Enoch había repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado. Tocante al diluvio y Matusalén y sus hijos, que alcanzaron a oír las prédicas de Noé, lo ayudaron en la construcción del arca. Casi amén. Guau, qué lindo, ¿no? Qué precioso. Dios siempre ha advertido. Sí, pero mire qué mensaje tan lindo que se está leyendo. Enoch había repetido a sus hijos lo que Dios había manifestado, que tocante a un diluvio. Venía un diluvio que iba a destruir la tierra. Matusalén también repitió a sus hijos lo mismo. También, también. ¿Verdad? Y ellos alcanzaron a oír las prédicas de Noé. ¿Y qué hicieron ellos? Pues lo aceptaron. ¿Qué hicieron ellos? Ahí dice lo último. Dice ahí. Lo ayudaron. Lo ayudaron, ajá. Hermana Dina, si nosotros estábamos hoy dando esos consejos, esos mensajes, que viene, inminente viene, un juicio para esta tierra, y es un juicio de destrucción con fuego. Mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Enseñalo a nuestros hijos, como bien dice. Pero no solo eso, que enseñen a qué? A seguir predicando estas verdades que hoy nosotros les estamos dando a ustedes. Son verdades que de una u otra manera, mis hermanos, van a carecer. ¿Qué es lo que necesitamos que hacer? Aceptarlas y volverlas a dar a otros. Ese es el mensaje que Dios desea. Ese es el mensaje. No solo simplemente es aceptarla. Qué bonito vamos a hacer una reforma, sino que hay que hacer, seguir haciendo, multiplicando el mensaje. Hay que seguir llevando este mensaje al mundo. Así es, es correcto. Es importante que nosotros, tanto con nuestra vida, como, bueno, a través de la palabra, le hagamos entender a nuestros hijos, que de la manera que, así como este, ¿cómo dice allí? Enoch y Matusalén. Enseñaron a sus hijos. Y no solo lo enseñaron hablándoles, sino ellos vieron cómo ellos trabajaron también. Y ayudaron. En la obra del Señor. Y ayudaron. Porque predicaron, estuvieron, dice, ayudando a hacer el arca. Amén. Eso es importante. Por eso, por eso, mira el consejo. Así es. ¿Esto va a leer un pensamiento? Yo iba a leer aquí donde dice, recibiréis poder, pero parece que lo leí. Yo ya lo leí, sí. Ok, dice. Dice, dice el versículo, aquí en Alza tus ojos, sin la ayuda constante que proviene solo del Señor, aún aquellos a quienes se considera los creyentes más destacados, están en peligro de caer en los pecados que Satanás ha preparado para deshonrar a Dios. Este consejo es muy importante para cada uno de nosotros y yo lo acepto personalmente para mí. Porque cuanto más nosotros queremos servir a Dios, recordemos que Satanás no está allí con las manos atadas. Este es importante. Dice, todos los que afirman ser creyentes, recuerden que solamente cuando poseen la fe que obra por amor. Oiga esto, que posee la fe que obra por amor y purifica el alma. Solamente cuando tengan el gozo de la salvación de Cristo en el corazón, estarán capacitados para guiar a los pecadores al arrepentimiento y a la reforma. O sea, primeramente tiene que estar en el predicador esto para que esto haga un efecto. Que el predicador viva. Que el predicador viva. Luego dice, el creyente genuino es quien, dice la reforma, el creyente genuino es quien no solo asiente a la verdad, sino que cree en ella y la practica. Muy importante, quien no se siente satisfecho a menos que tenga junto a sí la presencia de Dios. Quien constituye un poder para bien en el mundo. Amén. Oiga hermano, que lindo consejo este para todos aquellos que de verdad deciden en su corazón entregar su vida. El Señor lo que está queriendo ver en mí y en ti y en cada uno de nosotros que tenemos este conocimiento, que se viva este evangelio. Que este evangelio pueda predicarse con hechos, no con palabras. Porque muchos predicadores hay hoy en día, pero son predicadores que no tienen el poder para hacer el bien al mundo. Necesitamos ese poder para ir terminando. Santiago 4, verso 8. Qué lindo Dios. Santiago 4, verso 8, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Así es, qué lindo. Pecadores, dice, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Amén. Esa es la invitación de Dios. Y en Joel 2, 13, dice, rasguen el corazón. Rasguen el corazón. Y no las vestiduras. Vuelvense al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Mis hermanos, esas son declaraciones solemnes de parte de Dios. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que haya un arrepentimiento y una reforma en nuestras vidas. Es el mensaje de Dios. Y no nos olvidemos, dice, en Apocalipsis 3, 3, nos va a recordar, porque es muy importante, Apocalipsis 3, 3, ya Dios nos dio los consejos, ya nos enseñó, acuérdate pues de donde has recibido, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Arrepiéntete, porque por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Amigo hermano, este consejo no nos olvidemos. Si se nos olvida todo, que no se nos olvide esto. Acuérdate pues de lo que hemos recibido y oído, guardémoslo y arrepintámonos, pues si no velamos, vendrá el Señor sobre nosotros como ladrón y no sabremos a qué hora vendrá sobre cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, amigos hermanos, y nos ayude para que podamos estar atentos al llamado de Dios cada día. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios, en esta tarde. Muchas gracias por la bendición de tu palabra, oh Dios. Gracias por tus consejos. Gracias por hablarnos al corazón. Por darnos, Señor, la seguridad de que si nosotros hacemos cambios, tenemos una reforma, somos, nos humillamos delante de ti, tú nos aceptas, Señor. Gracias por ello, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Ayúdanos cada día a caminar contigo. Que el Espíritu Santo nos enseñe cada día el camino que debemos andar. Gracias por todas las bendiciones recibidas. Bendice a cada uno de todos aquellos que se dieron cita a estar con nosotros. Que el Espíritu Santo los ayude a prepararse, a estar listos para su venida. Bendice también a mi hermana Betty, a su padre, que el Espíritu Santo le dé vida y le dé fuerza a ellos. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. 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 Olán 7 Internacional. Sanando, educando y reconciliando. Tramitiendo en vivo desde Alajambra, California. Llevando el mensaje final a toda nación, tribu, lengua y pueblo